Corriente poética Pertenezco a la pequeña grave Transmite Radio Lepar Con estudios y planta transmisora En espacio cultural Julio Lepar Mitre y Carril Godoy Cruz Guaymallén Mendoza Radio Lepar Un medio electrónico con motor a palabra Por teléfono ¿Dónde quieres? No, 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 no porque ama Todo sobre discapacidad Derribando barreras Bienvenidos a un nuevo programa De Todo sobre discapacidad Estamos acá en el programa número 41 Y como habíamos anticipado en las redes sociales Estamos en la Radio Lepar En el espacio cultural Julio Lepar Junto con toda la gente de cultura accesible Que nos ha cedido este espacio Como siempre tengo acá a Martín García ¿Cómo estás Martín? ¿Cómo has pasado el fin de semana? ¿Cómo estás Martín? Hoy nos trajo el viento Y me parece que nos va a llevar el viento Pero acá estamos siempre firmes Para hablar sobre la discapacidad Muy bien Y en la operación Tenemos a Damián Tovares A Federico Valdivia En la producción A Miguel Casanova Y también tenemos Tenemos a dos personas Que han venido a presenciar Nada más el programa No quieren hablar Pero sí están presentes Estela y Simón Que han venido a presenciar el programa Acompañándolo a Martín Vienen a ver cómo se hace todo desde adentro Las chicas que estaban detrás del vidrio Emilia y Sandra También están atentamente escuchando el programa Y bueno Martín Como siempre yo te pregunto ¿Cuál era la consigna Que teníamos para esta semana? La tienes tú Participarías en política ¿Y por qué? Era la consigna ¿Y cuáles eran las vías de comunicación? Las vías de comunicación son El Facebook Todo sobre discapacidad Donde podés encontrar La página de amistad O la fanpage El twitter Arroba Todo sobre discap El color electrónico Todo sobre discapacidad Arroba Gmail.com Y hoy Solamente el teléfono 156 823715 Así es Tenemos los celulares Pueden mandarnos un comentario Desde Facebook También También comentándonos acerca De la consigna Respondiendo a la consigna O comentándonos algo Relacionado a este tema De la política De si participarían en política Si les interesa Si no les interesa ¿Por qué? Y si creen necesario Que una persona con discapacidad Se tenga que involucrar En la política Y ya antes de cerrar El primer bloque Porque está Esperándonos una comunicación El señor Germán Ejarque Él es una persona Que ha tenido Digamos una trayectoria En la política Y sobre todo Que hace política En pos de la discapacidad Va a estar en comunicación Con nosotros Ya para el segundo bloque Y antes de eso Quería hacer una pequeña Este Mención Sobre qué se considera La política Como un conjunto de ideas Acciones sociales Que se relacionan Con el poder Se habla de política Cuando se refiere A un grupo de gobernantes Y la relación Con un grupo Al que lo gobierna Por eso Es que Hemos decidido Tomar Este tema Quizás un poco Polémico Nos costó un poco Que la gente comentara En las redes sociales Tuvimos que insistir Con la cocina A último momento Se pusieron valientes Y nos comentaron Pero Gracias a todos Los que han respondido Exactamente Como dice Martín Muchas gracias Por todos los que siempre Nos contestan A la consigna De la semana Y bueno Esta semana Costó un poquito Pero sí Tenemos Algunas personas Que han comentado Acerca De este tema Vamos a un tema Musical El tema ¿Te lo acordás Martín? De Porchetto ¿Era? Sí El tema se llama Chepi De venir ¿Verdad? Gracias La juventud es primordial Chepi Vení Y votar Esencia y moral es bueno Pero de golpe no podemos El país así cambiar Confórmate con algún puesto Sos joven para entender esto Chepi Vení Y votar Si hay que triunfar Siempre te vamos A llamar Para guerra o elecciones Piden o nos abandones Tiempo que busquen ejemplos Los grandes patrones De la vida nacional Hay que dejar de estar a un lado Dejar a despreocupados Chepi Chepi Y votar Si hay que triunfar Siempre te vamos A llamar Para guerra o elecciones Piden o nos abandones Hay que salir a pelear, hay que salir a luchar Hay que volver a encontrar todas las cosas divinas Defender el lugar Tienes que hacerte valer, no sos un trapo de piso Hoy elegís un país, podés cambiar este gris Ahora no lo haces más Es el momento mi amor Es un momento crucial Hay que salir a la acción Todo sobre discapacidad De Levando Barreras Y ya estamos en el segundo bloque de Todo sobre Discapacidad Estamos en la Radio Le Parc Nos pueden ver y escuchar en la página www.radioramas.com.ar En vivo y en directo Y estamos junto a Estela y a Simón Quienes nos acompañan, no quieren participar Pero igual están escuchando atentamente el programa Martín podrías... Ah no, no era Martín Ahora tenemos otro que nos va a leer La consigna, ¿podrías repetir? La consigna, ¿participaría en política y por qué? Vanessa Castellón dice Participo en política para tener una igualdad de derechos Gabriela Guayama Participo en política para no dejarle lugar a los vivos, vivas Que se aprovechan de nuestros hijos Y para que trabajen en serio en políticas de igualdad e inclusión No quiero que nadie, ni políticos, ni grupos de padres Se crean los únicos poseedores de la verdad Sobre discapacidad De esa forma consiguen cosas para sus hijos Y se olvidan del resto Es decir, los utilizan Verónica Costilla Juliano Respondiendo a Gabriel Juanma Hago cada una de tus palabras Así es Hago mía, debe haber querido poner Cada una de tus palabras Después vuelve también Verónica a decir Participo en política para no dejarle lugar Bueno, eso ya lo leímos Y Gabriela Guayama Me ha costado mucho hasta encontrar una escuela para mi hija Que Osep me cubra las prestaciones Y siguen sin cubrir otras Pero en este camino encontré gente que quería Hacerse conocida Y cuyos hijos reciben todas las prestaciones O sus madres no cumplen horarios de trabajo Yo trabajo 17 horas diarias Sí, leen bien, 17 horas diarias Porque por mi hija quien vela A alguien le interesa Solo me usaron Todavía espero la netbook de la ley de arenas Hasta firmar me hicieron Hasta firmar, perdón Hasta juntar firmas me hicieron E impulsar, impulsarla y así todo Esa es Gabriela Guayama Está aprendiendo este chico Gracias Miguel De nada, yo soy un mero pasante Un aplauso Muchas gracias Miguel Por haber leído la consigna Y también la respuesta de la consigna Muchas gracias a las personas que participaron Que se animan a contarnos sus experiencias Sus dificultades que han tenido Con algunas obras sociales O algunos reclamos que no han sido respondidos Y que eso sucede a menudo ¿Te traslado la pregunta de la consigna de participaría en política? Y bueno, mirá Martín Yo respondiéndote Estando dentro de la Facultad de Ciencias Políticas Era como para mí muy común Que se me acercaran todas las agrupaciones Todas las invitaciones El mate, la fiestita Esto que aquello Y en las elecciones sobre todo Venían con invitaciones y con favores Y me acerqué a un par Y por ahí no me gustó tanto Como para participar tan activamente Pero sí, siempre colaboraba como estudiante independiente Y creo que esa es otra forma de participar en la política Sin quizás estar involucrado con un partido específico O también con alguna asociación Que bueno, creo que ya varias veces lo he dicho Que soy de la Asociación Mendocina de Osteogénesis Imperfecta Que son todos los chicos que tienen la enfermedad De los huesos de cristal De la que yo padezco Y bueno, creo que esa forma también es una forma de militancia Quizás que no sea partidaria Que no tenga que ver con una elección Pero sí es una forma de hacer política De reclamar derechos Y de accionar socialmente Como decíamos en la definición De reclamar Y de hacer valer nuestros derechos Y vos Martín te pregunto Si participarías en política o no Yo creo que también me pasó Cuando hice el intento de entrar a la facultad Que no fue exitoso Que no hice más que entrar a la facultad Y ya me saltaron al cuello Por decirlo así Un par de agrupaciones De las que no me interesó mucho Formar parte Pero también creo que La política va más allá del partidismo Si se puede decir así O sea Uno Sin darse cuenta Vive haciendo política No te puede decir así No te puedes escapar de la política Hay maneras más activas Con respecto a la sociedad Maneras menos activas Pero todos de alguna manera Hacemos política Yo también soy parte de una Asociación De la asociación De la asociación Miguel Ángel Puster De la Que la señora Presidente está acá presente Y bueno Y desde ese lugar También Hemos hecho varias Varios proyectos Y varias cosas Activamente Para la La sociedad Y de esto Estamos haciendo En este momento Eso mismo te iba a decir Martín Que muchas veces Lo hablamos nosotros Que una forma De hacer política También Es Tratar de promover Políticas públicas En pos de la discapacidad Para que mejore La calidad de vida De todas las personas Con discapacidad Y Este programa De radio De radio Sí Quizás puede también ser Una forma De hacer política No No solamente La partidocracia Sino también Hay otras formas De hacer política Eh Creo que estamos Bien con el bloque Martín Eh Pregúntale al señor Preguntor Dígan Pero Hablante Yo diría que Vayamos a un tema O si quiere opinar El productor Miguel Casanova Tenemos unos minutos Eh Estamos Y veinticinco Antes de poner el tema Y ir a la tanda Eh La verdad que Eh Es difícil Y es contradictorio Porque Escuchándolo atentamente Lo que decía Martín Es verdad Nadie puede escapar De la política Es más Cuando nosotros creemos Que No hacemos política Es cuando O cuando nos creemos Apartidarios Dejamos que otros Decidan por nosotros Y Y También Generamos Algo Que no creemos O sea que Las condiciones Imperantes Que todos los días Se recreen Por eso también Es tan importante Ser responsable Ser ciudadano Y Por ahora Alguien dijo Que Que la democracia No es la solución Pero bueno Por ahora Es la única solución Posible Porque por ahí Siempre quedan excluidos Siempre quedan minorías Afuera Siempre queda Eh Injusticia Porque está bien La mayoría decide Algunos Por el poder De las urnas Pero Y de las minorías ¿Quién se ocupa? De las minorías Que necesitan O como decía recién Están un poco olvidadas Y la verdad Que es complejo Es difícil Porque uno también Va juntando enojo Eh Incertidumbre Y tiene ganas De como Pasó en el 2001 De que se vayan De que se vayan Y tratar de De exigir Que Que nuestra clase Dirigente Sea mejor De todas maneras Eh Siempre también Hay un adagio Que dice Que los pueblos Merecen Los gobiernos Que tienen Entonces por ahí También tenemos Que mirarnos El ombligo Nosotros O dejarnos De mirar El ombligo Mirarnos más Hacia adentro Y ver que En qué nos equivocamos Y aportar El humilde Granito de arena Para cambiar Las cosas Eso es mi humilde Opinión Gracias Miguel Y ahora yo también Te hago la pregunta De la consigna Que le hicimos A la gente En las redes sociales Si participarías Activamente en política Y por qué Como te decía Creo que Que desde cualquier lugar Como decía también Martín Se participa Y más Eh Si Si querés Que las cosas cambien Tenés que arremangar Y ponerte a trabajar Me parece que El discurso Sin la acción No lleva tampoco A ningún lado Me parece que también Es importante eso Y por ahí Eh Que se yo Eh Generar cosas Que realmente sean Para Para que cambien No No siempre que haya una elección El candidato que gane Tiene que refundar La Argentina Tiene que tomar las cosas Que están bien Del que hizo el anterior Y bueno Y seguir progresando Y seguir generando Cosas positivas Y buenas Buenísimo Miguel Y yo también tenía Quizás Una respuesta Esta de por qué A la gente Le costaba Contestar esta consigna Y por ahí No No respondieron Así como En otros temas Que sí Que se nos llenaba El Facebook De comentarios Porque tal vez Esté la palabra Política Quizás Mal vista O al político En sí mismo Como Que no No favorece Los intereses De la mayoría Que persigue Propios intereses De poder Dinero Y demás Entonces Entonces quizás Quizás Ese tema Tratan de esquivarle Porque Ven quizás Que haya Hay un Una decepción De los candidatos Que muchos Prometen Y no No solucionan Tantos problemas Pero más allá De esta Descreimiento De la política Yo creo que Tampoco Sería bueno Meter a todos En la misma bolsa Y decir que Todos son iguales Yo creo que Hay algunos Que se salvan Y bueno Por eso Estaremos Como estamos Y no estamos peores Eso creo yo Además yo creo Que está todo Tan Como se dice De un lado O del otro Últimamente Que Por ahí Piensan que Que es Partidista La pregunta Y Quiero que sepan Que nuestro Prometen Es totalmente Independiente Que Que no responde A ningún Partido O sea Y Lo que a nosotros Nos interesa Es difundir La temática De la discapacidad Sí Yo creo que También es por la época En la que estamos viviendo Quizás se acercan Las elecciones Quizás hay mucho Fanatismo De parte De los partidos Y demás Y Y bueno Eso quizás Hace que La gente Entienda Que nosotros Estamos De algún Inclinados Hacia algún Color político Fuera de Todo lo que es La realidad Que nosotros Estamos Completamente Independientes Por suerte Por suerte Y por ahora Creo que De esa forma Podemos Quizás ser Más Más libres Creo yo Estando Como un poco más Por fuera Y tener Una opinión Propia Y no la opinión Digamos No vamos a decir De qué partido Pero Ella se siente Muy cómoda Y ella Siente que Participa Y que colabora Aporta un grano De arena En su partido Con el tema De la discapacidad Así que Creo yo Que también Es Loable Esa Esa Forma De participación Sí Y Como digo Si uno se siente Cómodo En un espacio Está bueno Que participe Activamente Y si uno se siente Cómodo Participando Activamente Por fuera De cualquier partido También está Buenísimo Así que Como les dije Recién No se puede Escapar De la política Y es mejor Usarla Para algo Bueno Y siempre Con honestidad Y en pos De beneficiar A toda la gente Bueno Ahora sí Nos vamos Con un tema Tincho Yo no tengo La pauta Así que Estoy vea Como olvidadiza ¿Cuál era el tema? El tema que viene Se llama Señor Matanza Lo interpreta Manu Chau Y a la vuelta Estaremos con La entrevista Y a la vuelta Y a la vuelta No se puede No, no, no. 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 No, no. No, 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 Bien, Germán, ya para finalizar con las preguntas, una última pregunta quería hacerte. ¿Cuál sería tu referente político? El referente político a nivel nacional es Cristina Fernández de Quiza, nuestra presidenta, a quien tuve el placer y la agradable conocer y había compartido varias oportunidades con ella. Y a nivel presencial, nuestro gobernador Paco Pérez, a quien esté agradecido por haberme visto como una persona y por haberme dado la oportunidad de ser parte de su gabinete. Bueno, muchísimas gracias Germán por esta comunicación. Esperemos que en otra oportunidad podás visitar nuestro lugar de trabajo, allí donde estamos haciendo el programa todo sobre discapacidad y bueno, que se difundan todos estos temas para mejorar la calidad de vida de todas las personas. Muchas gracias a ustedes, los felicito. Hoy los vi, pasé tanto por el Depar, mañana vuelvo ahí para visitarlos y voy a estar con ustedes. Buenísimo. Te esperamos, dice acá Miguel Casanoa en la producción. Saludos a Miguel, saludos a Martín, a todos, a Bajerza Castellón, a todo el equipo, aunque estén a un más profundo aprecio. Bueno, muchas gracias, que estés bien Germán. Igualmente, saludo. Vamos a un tema y seguimos ya con el último bloque de todo sobre discapacidad. No, no me digas que no se puede, no, no me digas que no se debe, no me des excusas inconclusas. Dame el gusto, por favor, hasta que se asoma el sol. Y después quiero peinarme y asearme para conducir mi aeronave. No, no me digas que no se puede, no, no me digas que no se debe, no me digas que no huele porque llueve. No, no me digas que no se puede, no, no me digas que no se debe, no me digas que no se puede. No me digas que hoy no huele porque llueve Te haré el amor en la cabina del avión Y los chicos nos harán en la torre de Control Rock Y después volaré por el aire hasta estrellarme Y tu amigo a mi lado morirás No, no me digas que no se puede No, no me digas que no se debe desafiar a la gravedad Y ya estamos en el último y cuarto bloque de todo sobre discapacidad Estuvimos hablando recién con Germán Ejarque Con el tema de la política Y Germán Ejarque es vicepresidente del Consejo Provincial de Discapacidad Y también vicepresidente del Consejo Federal de Discapacidad Y como estamos escuchando la cortina de Fito Páez Que está sonando La columna, le toca a la columna de Martín Que nos va, nos trae siempre una sorpresa Una persona súper destacada Un ejemplo Y a ver, ¿a quién nos tenés? ¿Qué sorpresita nos traes Martín? Bueno, para este programa he buscado al señor Pascal Kleiman Que es un DJ francés Conocido como Pies de Oro Justamente porque opera las bandejas con sus pies Ya que carece de brazos Y bueno, él empezó siendo colega nuestro justamente Empezó en un programa de radio En Francia Que se llamaba Virus Y luego se empezó a interesar por la música Con el plural del house La música La primera música electrónica creo que hubo Se empezó a interesar por eso Y empezó a incursionar en el house En el punk Y en todo tipo de esa música Y a tocar en distintas raves O sea, fiestas de música electrónica Y luego ya empezó a grabar discos Creo que en este momento está grabando un disco Justamente donde va Donde tiene participación él Y distintos artistas de la música Tipo lo que hace David Guetta Una cuestión Un disco así va a sacar Y... Bueno, y lo llamativo Es el sistema que él usa para... Para tocar Porque se pone como una especie de púa Entre los dedos Y con eso maneja Las distintas bandejas De DJ Martín, o sea que reemplaza Lo que haría con los pies Le digo, lo que haría con las manos Pero con los pies Claro, claro Hace... Bueno, si alguien ha visto una vez un DJ tocar Que toca con distorsión de los discos Y con arrastre Y con esas cosas Él lo hace con los pies Buenísimo ¿Qué edad tiene este... Sí Realmente no Te tengo que ser sincero En Wikipedia Que es mi gran fuente de información No salía ¿Verdad? No sé si es por coquetería o... Pero creo que está cerca de los 50 años Ah, bien Entonces ya debe tener bastante experiencia En este... En el tema de poner la música Y de todo eso Yo también te quería robar un poquito de la columna Martín Para... Pero no me tranquilo señor Para decir también que estoy muy honrado Y muy orgulloso de mi amiga Anaí Porque si ustedes no saben Ella ha sido nominada al premio al esfuerzo excepcional La distinción se llama María Elisa Norton Elisa Norton Farmache Es en honor a la joven estudiante de medicina fallecida en 2011 Y sale una nota muy linda en el diario Los Andes Donde dice algo así como que Se trata de jóvenes y adultos que contemplaron Perdón, que completaron su carrera universitaria O están en vías de hacerlo Y a pesar de distintas condiciones físicas, económicas y sociales Quisieron que todo esto sea un poco más cuesta arriba Los Andes reunió a las tres historias Que merecen ser reconstruidas Y junto con Anaí, para no olvidarnos de lo demás Estamos hablando de nuestra Anaí Pérez Está también... No me quiero olvidar de las otras personas Anaí, si vos me ayudás Gustavo Arce Gustavo Arce, exactamente Y Verónica Fernández ¿Cuándo entregan esta distinción, Anaí? El miércoles a las diez y media de la mañana El miércoles próximo El miércoles próximo En el rectorado En la... Bueno, no sé En el consejo superior del rectorado Va a haber un pequeño evento Así que Martín, dentro de poco También vas a tener que incluir Incluir en tu columna A Anaí Pérez Es nuestra Anaí, eh Anaí en Uboque, Anaí Igualmente, como ya decía en mi Facebook Por más que no salga elegida Porque tengo a dos personas muy, digamos, importantes Igual el hecho de que haya sido nominada Ya es todo... Mirá, te digo que todo Radio Lepar Toda la oficina de cultura accesible Martín, con todo sobre discapacidad Vamos a ir y a ser hinchada Ahí el miércoles Vamos a ser tantos que me parece Que van a tener que rever el resultado Bueno, bueno Si no salimos, vamos a disfrutar del Agape Que va a estar ahí Esa es la actitud, eh Por eso hace con alegría cosas extremadamente difíciles Me dijeron que va a haber Agape Así que yo voy a ir sin desayunar Así aprovecho De todo para Dios, debo decir que te admiro Que te conozco Bueno, muchas gracias Y bueno, vayamos cerrando con el programa Me gustó mucho la personalidad esta que has traído vos El DJ Y antes de despedirnos Quiero mandar un saludo a Sol Delgado Y a todas las chicas de Cultura Accesible Que colaboran A Emilia Luengo Le dijimos que esté acá con nosotros Es la voz que ustedes escuten cuando nos vamos Exactamente Es la voz que siempre hace el cierre Y que también invita a que escuchen todos los viernes A partir de las 20 horas En nuestro canal de Ustream Y a los invitados de lujo A los invitados de lujo Y a los invitados que no han querido hablar Pero que han estado escuchando el programa ¿Qué? Sí, es el último programa de Radio Lepar Este es verdad Muy bien Muy bien Sandra Re atenta a todo Y es verdad Este es el último programa que vamos a emitir Desde Radio Lepar Luego volvemos a nuestro hogar Con el micrófono Y con todas las problemitas técnicas El mayor De todo sobre discapacidad Sí Volvemos a nuestro hogar Y bueno Muy agradecidos a Miguel Casanova Por haber permitido que este programa se realice Acá en Radio Lepar Y a todas las chicas que colaboran Permanentemente A Damián Tobares en la operación Federico Valdivia A Estela Y a Simón Que han venido a visitarnos Y bueno Dejamos que te recuerde algo Con respecto a Estela Y a Simón Antes que terminemos Que ellos Desde la Fundación Fuster Están dando asesoramiento jurídico Para toda aquella persona Con discapacidad Que lo necesite Y a la vez Están juntando firmas Como le dije El firmas anterior Para todos los que hayan tenido problemas Con la El programa Profe Que pueden acercarse Tanto a asesorarse jurídicamente Cómo Poner su firmita ahí Por la calle 9 de junio 390 De 9 De 11 A 18 Perfecto Como habíamos dicho En el programa anterior El que quiera sumarse Acercarse A ponerle la firma A apoyar Para que Profe Empiece a Darle todos los elementos Ortopédicos Y demás Prestaciones Que Que tienen Las personas De ese De ese De esa prestación De salud Bueno Ahora si nos despedimos Con el tema Que lo elegí yo Me hago cargo El tema Es de Piero Se llama Para el pueblo Lo que es del pueblo Y como siempre Nos escuchamos El próximo viernes A las 20 horas Y todo sobre discapacidad Y todo sobre discapacidad Para el pueblo Para el pueblo Para el pueblo Liberación Comer bien Era muy raro Comer poco Era normal Comer era subversivo Para el señor militar Para el pueblo Para el pueblo Lo que es del pueblo Porque el pueblo Se lo ganó Para el pueblo Lo que es del pueblo Para el pueblo Liberación Era muy raro Era muy raro Era muy raro Para el pueblo Para el pueblo Para el pueblo Liberación Estudiar Era pecado Clandestino Era saber Porque cuando el pueblo Sabe No lo engaña Un brigadier Para el pueblo Lo que es del pueblo Porque el pueblo Se lo ganó Para el pueblo Lo que es del pueblo Para el pueblo Liberación Prohibiremos la esperanza Y prohibido está nacer No será mucho, almirante Faltaba más, coronel Para el pueblo Para el pueblo Lo que es del pueblo Porque el pueblo Se lo ganó Para el pueblo Lo que es del pueblo Para el pueblo Liberación Lo que es del pueblo Lo que es del pueblo Para el pueblo Para el pueblo Liberación Liberación Y ahora el pueblo Está en la calle A cuidar y a defender Esta patria que ganamos Liberada debe ser Para el pueblo Para el pueblo Para el pueblo Amén.